muy bien este es el ritmo de o para el tema de guavina chiquinquireña en si menor en estas dos teclas tengo los ritornelos y los tonos están dispuestos en estas teclas de acá de este do a este si estas teclas no tienen uso entonces pueden utilizarse para por ejemplo automatizar yo aquí tengo para arrancar y para parar bien hay dos sonidos principales que es el re quinto y el órgano vale bien entonces dice más o menos aquí así ok y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!